Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo Otro poeta más ¿Sabes qué programa es este? El 125 125 Mira ¿Quién no hubiese dicho que hubiésemos llegado hasta ahí? ¿Qué es Canto? ¿Y a quién presentamos? Hoy me ha tocado a mí Hoy os traigo El continente africano Y os traigo una mujer Vamos a ver un poco la biografía Y vamos leyendo Algunos poemas Porque es interesante esta poeta Porque es una de las primeras Mujer poeta africana Histórica Bastante, bastante Bueno, ella se llama Carolina Noemia Abranches de Sousa Y nació el 26 de septiembre El 26 de septiembre de 1926 En Catembe Que está al otro lado de la bahía de Maputo Capital de Mozambique En África Oriental Llamada anteriormente esta región Laurengo Marqués En honor al explorador portugués Del mismo nombre Ya sabéis que En África Pues ha habido muchas colonizaciones Noemia Bueno, murió en Cascáis Que es un municipio al oeste de Lisboa De Portugal En 2002 Nació en 1926 Y murió en el 2002 Bueno, para que veamos un poco la historia He hecho una breve exploración De cómo Que ocurría en ese lugar Históricamente Y deciros que en Mozambique Se practicó muy pronto La esclavitud Por parte de los jefes tribales Africanos Comerciantes árabes Y colonos portugueses Entre 1500 y 1800 Casi un millón de personas Fueron vendidas como esclavos Imaginados, ¿no? Y en las décadas de 1920 Y 1930 Que es cuando ella nació Nació en 1926 Los colonos Instauraron un sistema racial Donde se separaban A los africanos Que habían sido asimilados Que recibieron Las bases de la educación Para ponerse Para ocupar sitios de la administración Y los separaron De otros indígenas Que eran privados de derechos Y estaban sometidos A trabajos forzados Hasta 1962 Esto no fue abolido Imaginad la situación, ¿no? Entonces, en este marco Territorial Marco histórico El padre de Noemia Comentar que era originario De una familia portuguesa Afrogoa En la isla de Mozambique Y la madre Pues nació en Belavista Más allá de Catembe En Mozambique También era hija De un alemán Max Bruggen Que era cazador Y comerciante A la edad de cuatro años Noemia Aprendió a leer Su padre Que era funcionario Y vivía con ideales Del progreso Le enseñó La mayoría de los Mozambiqueños Para que veamos el dato No Eran analfabetos Un 40% De la analfabetización Había en África Noemia vivió En Catembe Hasta los seis años Y cuando se mudó De la ciudad Cuando se mudó Después a la ciudad De Lourengo Marqués Que decíamos Y dos años después Su padre murió Ella tenía ocho años Cuando su padre falleció Y la madre Pues comenta Que tuvo dificultades Para mantener A sus seis hijos Dos de los cuales Estudiaban en Portugal Y recibieron Ayudas De su tía paterna A los 16 años Noemia Pues tuvo que empezar A trabajar Y durante el día Trabajaba Y por la noche Iba a la escuela técnica Donde asistía Al curso de oficio Ella explica La reseña Acerca de su infancia De la situación Dice Aquella casa de madera Con una gran baranda Tipo colonial Era un punto de partida Un lugar de encuentro Aquella casa me marcó Para el resto de mi vida Mi padre Era un intelectual Y mi madre Era casi analfabeta Pero tenía toda la riqueza De una cultura En aquella casa Podías encontrar A intelectuales O al pueblo Aquellas mujeres Que sabían Que allí vivía Milidansa En nombre de mi madre Que a su vez Era hija de Belenguana De Maputo Y en la casa De la hija de Belenguana Habían de ser acogidas Comencé a escribir poesía Como un hecho No planificado Sucedió Porque al fin y al cabo En nuestra sociedad Todo reposaba Sobre la mujer La mujer Era la esclava Del esclavo Y vivía de ese modo En la sociedad Con todo Ella ejercía Influencia En la sociedad Porque ella Era la que criaba Los niños Era el centro De la familia Y sobre todo Era sobrecargada De trabajo Yo sentí mucho eso Vivía en mi casa Con muchos hermanos Primo Y otros familiares Mucha gente en casa Y todo giraba Alrededor de mi madre Viuda Perdía a mi padre A los ocho años Y era la más chica De seis hermanos Y ella era el padre Y la madre de la familia Y no era la única Ella comenzó Como bien indica Su escritura De manera precoz Practicaba Haciendo papeles De pared Con sus hermanos En un momento Noemia fue invitada A colaborar Para el diario De la mocidad Portuguesa La invitación Le llegó a través De su hermano Nuno Que tenía un amigo Llamado Antero Quien formaba parte Del grupo Que editaba El periódico Bajo la dirección Del poeta Virgilio De Lemos Ella aceptó La invitación Y provocó Un gran alboroto Porque escribió Poema A mi hermano negro Y firmó Con las letras NS Porque claro En aquella época colonial Escribir un poema así Indicaba tener Un gran valor Porque hacían Una denuncia Noemia sabía Que no la podía escribir Así que utilizó Seudónimo El primero Que firmó Fue NS Y luego Posteriormente Veremos que firma Bajo el nombre De Vera Micaia Entonces Me parece que lo tiene Olga El poema Mi hermano negro He intuido Que es este Porque habla De mi hermano negro Canción fraterna ¿No? Vale ¿Cómo se llama El poema? Canción Fraterna Hay una palabra En el segundo verso Que ella dice Magoada Y quiere decir Es lo mismo Sinónimo De herida Hermano negro De voz caliente La mirada Magoada Dime ¿Qué siglos De esclavitud Generaron Tu voz doliente? ¿Quién puso El misterio Y el dolor En cada palabra Tuya Y la humilde Resignación En tu triste Canción Y el pozo De la melancolía En el fondo De tu mirada? ¿Fue la vida? ¿La desesperación? ¿El miedo? Me dice aquí En secreto Hermano negro Porque tu canción Es sufrimiento Y tu voz Sentimiento Y la magia Hay en él Y a la nostalgia De la libertad Perdida La muerte De las emociones Prohibidas Y la nostalgia De todo Lo que fue tuyo Y ya no lo es Me dice Hermano negro Que la hizo así Fue la vida La desesperación El miedo Pero incluso Encadenado Hermano Que extraño Hechizo Tuyo Tu voz doliente Le oló De dolor Y de nostalgia Gritó De esclavitud Y vino A murmurar A mi alma En herida Que tu triste Canción dolorida No es solo tuya Hermano De voz De terciopelo Y ojos De luna Vino De manso Murmurar Que tu canción Es mía Bueno pues En ese momento También estaba El proyecto Itinerario Donde colaboraron Muchos de los poetas Que consagrarían Años después El periodo Ante la independencia De Zambique Casiano Caldas Que era funcionario Del CFM Estaba relacionado Con ese proyecto Y a través de él Tuvo contacto Con Noemia de Sousa Que le presentó La revista Vértice Fue una revista Donde allí Noemi Leyó por primera vez La poesía De Nicolás Guillén El famoso poeta cubano Luego ella también Leyó muchos libros Sobre la vida De los estadounidenses Negros En traducción Brasileña Y vio que había Muchas similitudes Entre lo que le sucedía A los estadounidenses Negros Y a los mozambiqueños Negros Casiano Caldas También le regaló Libros de escritores Neorrealistas Portugueses Y empezó a tomar Influencia De varios autores Noemia comenzó a tener Conversaciones con otros jóvenes Que se destacaron Por las artes Y las letras De Mozambique Como por ejemplo Ruy Guerra Y Ricardo Rangel Entre otros muchos Joao Méndez Hermano del escritor Orlando Méndez Reunió a jóvenes Y a utopías Ayudando a construir Una nueva realidad Lejos de esa Estratificación racial Que había en aquella época Eran jóvenes De Mafalala Que es un barrio En el corazón cultural De Maputo Que si lo buscáis También hacen Muchas Muchas actividades Culturales Y me parece Que es importante Que se tomara De referencia Ese lugar Porque sigue Aún hoy en día Y Noemia de Sousa Al corriente De los movimientos Negroamericanos Como El Black Renaissance El indigenismo Haitiano Y el negrismo Cubano Entre otros Dado que ella Dominaba el inglés Y el francés Y leía y buscaba Escribe todos sus poemas Conocidos hasta hoy Entre 1948 Y 1951 En esos tres años Es donde ella Escribe todas sus obras Está influenciada Por el neorealismo Y a partir de 1950 Por la negritud Que si recordáis Trajimos A Enceser Que fue el creador De la negritud Y ella empieza A recibir también Influencia A partir de 1950 Con José Graveirinja Su compadriota Del barrio Mafalala Noemia creó El movimiento Negritud La exaltación De los valores Africanos Contra el racismo En la metrópolis Fue el punto común De todas sus Producciones intelectuales En la poesía Súplica Noemia Sintetiza diciendo Que el mundo Es un tablero De ajedrez En otras palabras Es una lucha Entre negros Y blancos Ese lo tienes tú Virginia me parece El de súplica Y si queréis Podemos luego Continuar con Con los siguientes Hasta cruz Vale Vale Súplica Quítennos todo Pero déjennos La música Quítennos La tierra En que nacimos Donde crecimos Y donde descubrimos Por primera vez Que el mundo Es así Un tablero De ajedrez Quítennos La luz Del sol Que nos calienta Su lírica De singombela En las noches mulatas De la selva Mozambicana Esa luz Que nos sembró En el corazón La poesía Que encontramos En la vida Quítennos La choza La humilde barraca Donde vivimos Y amamos Quítennos La machamba Que nos da el pan Quítennos El calor Del fuego Que nos es Casi todo Pero no Nos quiten La música Pueden 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 Desterrarnos Llevarnos A tierras lejanas Vendernos Como mercantía Encadenarnos A la tierra De sol A luna Y de luna A sol Pero siempre Seremos Libres Si nos Dejaran La música Allí Donde estuviera Nuestra canción Aún Esclavos Señores Seremos Y aún Muertos Viviremos Y en nuestro Lamento Esclavo Estará la tierra Donde nacimos La luz De nuestro sol La luna De los Singombelas El calor De fuego La choza Que vivimos La machamba Que nos da el pan Y todo De nuevo Será nuestro Aún Con cadenas En los pies Y aún Azotes En la espalda Y nuestra Queja Será Una Liberación Derramada En nuestro Canto Por eso Pedimos De rodillas Pedimos Quítenos Todo Pero no Nos quiten La vida No se lleven Nuestra música Muy bien Estupendo Pues si queréis Seguir Después No se Seguirá Norma Lección Le enseñaron En la misión Cuando era Pequeñito Somos Todos Hijos De Dios Cada hombre Es hermano De otro Hombre Le dijeron Esto en la misión Cuando era Pequeñito Naturalmente No se quedó Siempre niño Creció Y aprendió A contar Y a leer Y comenzó A conocer Mejor Esta mujer Vendida Que es la vida De todos Los desgraciados Entonces Una vez Inocentemente Dijo Un hombre Y le dijo Hermano Pero el hombre Pálido Le fulminó Duramente Con sus ojos Llenos de odio Y le respondió Negro Ahí termino Poema Para Un amor Futuro Un día No sé cuándo Ni dónde De las brumas Griles del futuro Aparecerá Envuelto En misterio Y magia El hombre Que amaré No será Un héroe De libros De fantasía Un príncipe Ruso Un actor De cine O un millonario Con saldo bancario No El hombre Al que amaré Será como yo En el fondo Tus manos Como las mías Estarán callosas De día a día Y tus ojos Tendrán reflejos De acero Como los míos Tu alma Será mi hermana Con la misma angustia Y el mismo amor Con el mismo odio frío Y la misma esperanza De su cuello Se suspenderá Como el mío El marfil Del mismo amuleto Será humano Como yo Y de la misma Sabia generosa Completamente Humano Y verdadero Solo entonces Podré amarlo Y solo será perfecto Cuando nuestra condición Lo permita Para que en la vida Seamos Lo que ella nos pide Compañeros Juntos En la misma barricada Luchando En un mismo ideal Así El misterio de la vida Por eso Amor Del otro Por este amor Por este amor lejano Escribí este poema Puedes leerlo algún día Amor que no sé Cuando te apareces Envuelto en misterio Y mi alma y mi cuerpo Palpitan con el reconocimiento Deja que el amo Deja que el amo Deja que el amo Deja que el que amo Me lea Y me lea En este poema Que te escribí Ahí confundiste El amo del amor Con el amo patrón Es la misma palabra Deja que el que amo Me lea Y me lea En este poema Que te escribí Que te escribí Un amor todavía no ha sido ¿No? Está lindo Justificación Si nuestro rincón negro Es simultáneamente aburrido Y amenazador Como el mar En noches tranquilas Si nuestra voz Es ronca y áspera Solo abriéndose En gritos De rebelión Si nuestra poesía Es a la vez Amarga y dulce Como jugo De nunchnumas Silvestres Si nuestra mirada Es profunda Y profunda Rompiendo impávido A la luz del día Si están deformados Y agrietados Nuestros pies planos Andar por senderos Y nuestra felicidad Pero ahí Hermano Que tiene de las calles De la ciudad Que viene de las calles De la ciudad Nuestro firme sentido De la justicia Nuestro indomable Voluntad de nacer Nuestra común Liseria Vestida con bolsas Rotas y sucias Nuestra propia esclavitud Será el calor Y la antorcha Que se derretirá Para siempre Las gruesas columnas Que nos celebran Toda nuestra vida Y quito Todo el estilo de vida Dulce E inexpresable Uno de Cruz Tiene un poema de Cruz Leo Leo Adelante ¿Por qué Las acechan De repente Florece Flores De sangre ¿Por qué Las noches Ya no son Tranquilas Y luces ¿Por qué Ahora se cargan De electricidad Y largas Largas Ah ¿Por qué Los negros Ya no gimen Por la noche ¿Por qué Los negros Gritan Gritan A la luz Del día Muy bien Noemia Inició su colaboración Con obrado africano El rugido africano Un seminario Bilingüe En portugués Y ronga Que es el dialecto De Mozambique En el que muchos De los escritores De Mozambique Publicaron por primera vez Sus trabajos Cuando se estaba Completando el proyecto De la asociación Africana Y recaudaron dinero Y recaudaron dinero Para ello También escribiría En otros diarios Y revistas Como Mao Mensaje En Luanda Noticias De Blockade En Oporto Mozambique 58 Entre otras publicaciones Mozambiqueñas Y extranjeras Noemia Noemia de Sousa Siempre prefirió Publicar sus poemas En periódicos Semanarios Revistas Folletos Políticos Etcétera Para ella Publicar sus poemas De forma esparcida Suponía que llegaran A manos De los mozambiqueños Negros A los que quería Despertar Y abrir los ojos Quería que sus poemas Fueran fotocopiados Sueltos De mano en mano De hecho Su obra Tuvo una amplia difusión De forma manuscrita Y policopiada Llegando a ejercer Una influencia vital En la formación De la conciencia nacional De Mozambique Siempre pretendió Que su pueblo Se moviera Sobre todo Afirmó ser africana Y estaba fuertemente Comprometida Con la difusión De los valores Culturales De Mozambique Su influjo Llegó a alcanzar Otras áreas africanas Principalmente De habla portuguesa Para ella No tenía sentido Reunir En un libro Su producción En ese sentido Hay críticos Que incluso La juzgaron Como una poeta menor Tanto por la falta De consideración De las mujeres Escritoras en África Como por el hecho De su menor volumen De publicaciones Que otros autores Pero sus escritos Siempre han encontrado Un lugar En colecciones De poemas Antológico africanos Como por ejemplo Cuaderno de poesía negra De expresión portuguesa En 1953 Y en 1964 Poesía en Mozambique Ella es fundadora De una extensión De la MUT Que es vinculada Al Partido Comunista De Portugal Ella no formó parte De la lucha armada Pero sus poemas Comprendieron Un enfrentamiento Entre la cultura De los vivos Y la cultura De los muertos En vida Como decía Como su poema Deja pasar Deja pasar A mi pueblo Si lo tenéis No me acuerdo Quien lo tenía El deja pasar A mi pueblo ¿Quién tiene el poema Deja pasar a mi pueblo? A ver Yo tengo uno Que no sé Que quiere decir Magaísta Magaísta Norma Lo tiene Norma Norma Sí, lo estoy buscando Al final Al final de todo Bueno, la página 16 Norma Deja que pase Mi pueblo ¿Eso? Sí Sí Noche tibia En Mozambique Y sonidos remotos De marimba Llegan hasta aquí Ciertos y constantes Provenientes No sé dónde De no sé dónde En mi casa De madera Y sin Abro el radio Y me dejo llevar Pero las voces De América Remueven mi alma Y mis nervios Y Robinson Y Marianne Me cantan Espirituales negros Desde Arlen Leite mi pueblo Go Oh, deja que pase mi pueblo 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 Y abro los ojos Y ya no puedo dormir Adentro mío Suenan Anderson y Paul Y no son dulces voces de agitación Leite mi pueblo Merviosamente Merviosamente Y revueltas Y revueltas Dolores Humillaciones Tatúan de negro El papel blanco Virgen Y Pablo A quien no conozco Pero es de la misma sangre La misma sabia Amada de Mozambique De miserias Ventanas enrejadas Adioses De majaitas Y algodón Mi inolvidable Compañero blanco Y sé Mi hermano Y Saúl Y vos Amigo de dulce Mirada azul Que agarrás mi mano Y me obligás a escribir Con la guiel revuelta Todos se apoyan En mis hombros Mientras escribo A lo largo de la noche Con Marian Y Robinson Vigilando A través del ojo Iluminado de la radio Let mi pueblo Go Oh, let mi pueblo Go Y me las llegan De Arlén Voces lamentando Y mis bultos familiares Sigan Visitándome En las nárgas Noches de insomnio No me dejaré llevar Por la música futil De los valses de Strauss Escribiré Escribiré Con Robinson Y Marian Gritando conmigo Let mi My Pop Go Oh De esto Que pase mi pueblo Bellísimo Muy lindo No sé cómo se pronuncia Viene en inglés Pero es Oh, deja que pase mi pueblo Let mi pueblo Go Es un poema Con mucha fuerza ¿No? Sí Y ella escuchando la radio ¿No? También como Relata ahí ¿No? Los bultos de los familiares Arriba de la mesa Y ella ¿No? Apoyándose los codos Los familiares A través de los bultos En la mesa Y ella escribiendo Y escuchando la música De la radio ¿No? Lindo poema Bueno Sigo un poquito más Y ahora Seguimos otra ronda ¿Vale? Sí Noemia de Sousa Había participado En las actividades De la Muz Juvenil Y repartido Para los canciones Con López Había escrito también Cartas subversivas Artículos recortados Por los censores El asedio Se estaba intensificando Entonces En 1951 Por estas acciones Noemia de Sousa No escapó De las garras De la policía internacional Y de defensa del Estado Pide Fue detenida Y en ese mismo año Tuvo que exiliarse A Portugal También le varió La deportación A Joao Méndez Noemia de Sousa Incluso habla de él En sus poemas Como anécdota También me pareció Importante reseñar Que un joven Mozambiqueño Eduardo Zimbambo Monlane Motivó una fuerte Expresión de solidaridad En Sudáfrica Al no concedérsele La prórroga Del visado De residencia temporal El gobierno Le impidió Continuar su estudio En la universidad De Wix-Wareland Y escribió A Noemia de Sousa Animándola Ella desembarcaba En Lisboa Con la generación De la utopía Le llamaron a todos Noemia Vivió Con los más conocidos Intelectuales africanos En Portugal Que sustentaron La base De los movimientos De liberación De cada país En Portugal Trabajó Como traductora En las agencias De noticias Reuters Y Lusa Y aquí Adoptó ella El seudónimo Que mencioné antes Vera Micaia Bueno Reseñar que En su vida europea Ella no se europeizó Sino que se desplazó Solamente de escenario Si queréis Seguimos otra ronda De poemas Empieza Olga Magaiza La mañana azul y oro De los folietos Publicitarios Y que Entontecido No se escucha Olga No se escucha Perdón Empiezo Magaiza La mañana azul y oro De los folietos Publicitarios Y que Entontecido Todo por la Algazarra Incomprensible De los blancos De la estación Y por el Resfriado Trepidante De los trenes Su corazón Apretado En la angustia De lo desconocido Su mugle De harapos Cargando El ansia Enorme Tejida De los sueños Insatisfechos Del manparra Y un día El tren Volvió Arfando Arfando Oh Nanís Volvió Y con él Maga De sobre todo Bufanda Y media Listrada En un ser Desplazado Envuelto En ridículo A la espalda Ah Donde te quedó El mugle De sueños Magaíza Traes Las maletas Llenas Del falso Brilio De los restos De la falsa Civilización Del compuesto Del rán Y en la mano Magaíra Aturdida Encendió El candelero A la cata De las ilusiones Perdidas De la juventud De la salud Que quedaron Sepultadas En las minas De John La juventud Y la salud Las ilusiones Perdidas Que brillarán Como astros En el escote De cualquier señora En las noches Delumbrantes De cualquier ciudad Magaíza Es una palabra Que se usa En Mozambique Para designar A los trabajadores De las minas De oro De África Algunas palabras Y algunos vocabularios Que al final Del texto He señalado Algunas palabras Para que se entiendan Porque Es una palabra Que solamente En el dialecto De allí Pues se comprende O solamente Tiene significado allí Virginia Si quieres conocerme Si quieres conocerme Ah Ella es quien soy Cuencas vacías De los ojos Desesperadas Por poseer vida Una boca cortada Por heridas De angustia Levantada Como para implorar Y amenazar Cuerpo tatuado Con cicatrices Visibles E invisibles Por los duros Azotes De la esclavitud Torturado Y magnífico Orgulloso Y místico África De pies a cabeza Ah Ella es quien soy Si quieres entenderme Ven Inclínate Sobre mi alma Africana En los gemidos De los negros En los muelles En las frenéticas Danzas De los chopes En la rebeldía De los saganas En la extraña Melancolía Que se evapora De una canción Nativa A la noche Y no me preguntes Nada más Si realmente Deseas Conocerme Porque no soy Más que un caparazón De carne En el que Se congeló La revuelta De África Su grito Se llenó De esperanza Sangre negra Sangre negra Oh Mi África Misteriosa Y natural Mi Virgen Violada Mi Madre Como yo andaba Hace tanto Tanto Desterrada De ti Alejada Distante Y egocéntrica Por estas calles De la ciudad Embarazadas De extranjeros Mi Madre Perdona Como si yo pudiera Vivir así De esta manera Eternamente Ignorando La caricia fraterna De mi luna De miel Mi principio Y mi fin Como si no existiera Más allá De los cines Y de los cafés La ansiedad De tus horizontes Extraños Por desentrañar Como si tus macizos Cacimbados No cantaran En sordina Su libertad Las aves Más bellas Cuyos nombres Son misterios Todavía cerrados Como si tus hijos Regias Estatuas Sin par Altivos En bronce Tallados Endurecidos En el fuego Infernal De tu sol Causante Tropical Como si tus hijos Intermeratos Sobre todo Luchando A la tierra Atados Como esclavos Trabajando Que amando Cantando Mis hermanos No fueran Oh mi madre África Nioma pagana En la actualidad Mística Sortilegia Perdona A tu hija De transbordada Te abre Y perdona Que la fuerza De tu sabia Vence todo Y nada más Fue necesario Que el hechizo Impar De tus Tantán De guerra Llamando Dun 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 Ta 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 Dun 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 Ta 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 Nada más Que la locura Elemental De tus batuques Bárbaros Terriblemente bellos Para que vibre Para que yo grite Para que yo sienta Funda En la sangre Tu voz Madre Y vencida Reconociera Nuestros eslabones Y regresar A mi origen Milenario Madre Mi madre África De las canciones Esclavas A la luz De la luna No puedo No puedo Repudiar La sangre negra La sangre Bárbara Que me has negado Porque en mí Mi alma En mi alma En mis nervios Es más fuerte Que todo Yo vivo Yo sufro Río A través de él Madre Mi dolor La misma angustia Duele en el alma De nuestros cuerpos De cerca Y de lejos Y el negro Que gritó Es el dolor Que no se vendió Ni siquiera Cuando el sol Se perdió En los muros De la cárcel Me parece que sigue ¿No Elena? Un aforismo Sí Hay varios Porque son Como aforismos Ok Me faltaba la indicación Gracias Aforismo Había una hormiga Compartiendo aislamiento Conmigo Y comiendo juntos Éramos iguales Con dos diferencias No la interrogaban Y la podían pisar Descuidadamente Pero ambos Pudieron ponernos En el camino Intencionadamente Pero no pudieron Arrodillarnos Grano de arena Un solo grano de arena Nunca imaginé Que pesara tanto Destifico En el clásico ritual De nuestra despedida Constreñidos terrones A las mancherias El lugar De lágrimas Solo un llanto Seco Lo pone En la cúspide De mi dolor El pico Más intenso Del duelo Lamentablemente Nunca En el miedo Instintivo De las calles María vaciló En las aceras Hasta que no sintió El presagio fugaz El contorno De sombras En el borde De un más allá El asfalto Fatal De la calle Desafortunadamente Ya no la intimida Una vez Que se cumplió El triste anuncio Lamentablemente Estaba cruzando Una avenida Sin riesgo Intimida El espíritu De María Me encantaría Ver a María Todavía asustada Y nunca me gusta Después Cuando ya Nada la intimida Sacrificio Ausencia Del cuerpo Amor absoluto Anfitriones Del sol Lluvia De arenas Y golondrinas Batiendo Sus alas Sobre el hombro Gris Consternado De una nube Y un tocado Un tabernáculo Vigilando Tu tabernáculo Tereuma A ti Dios Tereuma Tereuma Es de un canto Son de cantos Religiosos ¿No? De los negros Espirituales Sí Opresivo Opresivo Intranquilidad En el carril De bronce Libreto De mil cactus En silencio Abstenerse De los disiertos Doblar Las campanas En un solemne Tereum De gracias Por María Tejidos De memoria En la aburrida Melancolía Del techo Bovinas De telarañas Bordean La soledad Mientras Suaves Susurros De sombra En el mutismo Brillante Del espejo Recitan Estrofas De polvo Bueno Sigo ¿Ok? Son de cruz Sigo Nuestra Hermana Luna Una dulce Hermanita Que nos cubre Todos Con calidez Y ternura De tu cariño Que derrama Toda su claridad Sobre nuestras Tristes Cabezas Inclinadas Y como Un hechizo Fuerte Y misterioso Ahuyenta Las rabias Profundas Y dolorosas De revueltas Con tu cálida Caricia De terciopelo Tu enorme Mano Blanco Brillante Nos da Todo Y bajo Tu pereroso Hechizo Nos calmamos Y poco a poco Momento a momento Dejando ir Cerrando Nuestros ojos Pacientes Para esperar Ahora Podemos ir Al mar Detenido De nuestros Sueños Cansados E incluso Podemos Cantar Incluso Podemos Cantar Nuestro Lamento Con ojos Dentro Dentro De nosotros Nos sentimos Humanos De nuevo Somos Nosotros De nuevo Y no Animales Salvajes Y ciegos Aguijoneados Si Cantamos Si cantamos Con amor La luna Amiga Que se muestra Que es Nuestra Hermana Aunque nos Diga que no Lo sentimos En lo profundo Del corazón Que bien Que bien Vemos Que en su Ancha Carita De leche Hay suaves Sonrisas De dulzura Para nosotros Tus hermanos Simplemente No Entendemos Como es que Siendo Nuestra Hermana Tan blanca Puede ser Tan Completamente Cristiano Si somos Tan negros Tan negros Como la noche Oscura Más Solitaria Y Desoladora Seguimos Voy a La última parte Y retomamos Ahora Se trasladaría Después de 1964 A Francia Recordamos Que se Exigió También De allí A Francia Donde De hecho Noemia Buscaría Refugio De la dictadura Al estado Novo Con Con una hija A la espalda Virginia Soares O más bien Gina Cruzó la frontera Escaló los Pireos Y logró La libertad Se había casado En 1962 Con el poeta Walter Soares Noemi De Sousa Permaneció En París Trabajando En la embajada De Marruecos Hasta 1973 Año En que Decidió Regresar A Portugal Para cubrir Una vacante En la agencia Reuters El 25 De junio De 1975 Mozambique Celebra La independencia Noemia De Sousa Se encontraba En su casa En Portugal En Alges En compañía De los legendarios Futbolistas Eusebio Da Silva Ferreira E Hilario De Concepción Y sus mujeres Y entonces Ella confesó allí Haberle molestado Este hecho Que no lo hubiesen Invitado A ese acontecimiento De la independencia De Mozambique Ella se había unido Anteriormente Al Frente de Liberación De Mozambique Ferlimo Pero luego Se fue Pero sus poemas Se habían hecho Virales En el país Se estudiaron En las escuelas Del Frente de Liberación De Mozambique Durante la lucha armada A partir de la independencia De Mozambique Su obra poética Comenzó a estudiarse En las escuelas De allí Noemia De Sousa Ya era un mito Su legado Había sido recuperado Por poetas De otros países Como Angola En Cabo Verde Guinea Bissau Santo Tomé Y Príncipe En 1984 Noemia de Sousa Regresó a Mozambique Y visitó Su casa En Catembe La época De los 80 Se caracterizaría Por una época De hambruna Finalmente En relación A su obra Noemia de Sousa Accedió a la publicación En 2001 Por parte De la Asociación De Escritores De Mozambique Del libro Sangre Negro El libro reúne 49 poemas De Noemi de Sousa Escrito Entre la época Que escribió En 1949 Y 1951 Noemia No los releyó Ni los corrigió Por lo que se quedaron En su versión original Aunque comenzó A escribir De muy joven Pasó muchos años Sin hacerlo Y solo retomó La poesía Tras la muerte De Zamora Machel Que es el presidente De Mozambique Que murió en el 86 El 4 de diciembre De 2002 Noemia de Sousa Murió en Cascais En la ciudad portuguesa Y bueno Ella fue la pionera De la poesía De su país Noemia de Sousa Y está considerada Como una de las más Grandes poetisas De África Su proyección poética Tuvo un gran alcance Influyendo en toda Una generación De escritores Y poetas En su poesía Como estamos viendo Se reflejan Sus raíces africanas Y la exaltación De África Y sus valores Junto con la protesta La denuncia De la esclavitud La cosificación Del hombre africano Por los poderes coloniales Los deseos De revuelta Y esperanza De cambio La forma De resistencia Y lucha Contra la ocupación Europea Se hizo a través De la territorialidad Y hubo que improvisar Pues una identidad Nacional Que fuese útil Para enfrentarse A esa ocupación ¿No? Y en este proceso De conformación Nacional La figura de Noemi Adquiere una gran relevancia A través de su poesía Ejercerá una profunda Influencia En los intelectuales Africanos Que harían Importantes propuestas De actuación En Mozambique Que van desde Planes educativos Hasta programas De salud pública El neorrealismo Presente en su poesía Está reescrito Desde una mirada nueva Atravesada por El movimiento De la negritud El de Enfeser ¿No? Denuncia La falta de empatía Por parte Del branco egoísmo Occidental Y encontramos también El orgullo De quien conoce Ambas culturas En profundidad Se le llamó La madre De los poetas Mozambiqueños Aunque se le ha comparado Con Enfeser El poeta de la negritud Noemia de Sousa Era otra cosa ¿No? Porque su poesía No es estrictamente Militante Ni existencial Ella fue la voz De la conciencia Nacional Cuando Mozambique Todavía no existía Como un país Independiente Ni como una identidad Unitaria Noemia vivió Dolorosamente En su tierra En un pueblo Que rodeaba A la actual capital Y que estaba Integrado Por gente De varias etnias Y de lengua Un lugar Que para ella Simbolizaba El país Que no existe Ella proclamaba El respeto al otro Derecho A la dignidad De los negros El acceso A la educación Y la cultura Y Noemia También simbolizó Esa ruptura Con la literatura Colonial En la figura De Noemia de Sousa Se articulaban Las grandes exclusiones Que ha construido La cultura occidental Sobre todo en África Que es ser mujer Negra Y mozambiqueña Por esa exclusión Colonial Conoció A medio mundo En África Donde vivió Algunos de los momentos Más importantes De la historia Del continente Y se relacionó Con muchos De los luchadores De la independencia Que más tarde Ocuparon lugares Destacados En sus respectivos Países Ya libres Del yugo colonial Entonces vemos aquí En lo que se nos expone En esta biografía Y en su escrito Como es como una poeta De la revolución Africana De la independencia Del colonialismo Y bueno Si queréis Leemos ya La última Tanda de poemas ¿El de Cruz ¿Se lee? Ya lo leyó Clemos ¿No? Si Nuestra hermana Viene Olga Con Ruego Si Ruego ¿Quién Estranguló La voz Cansada De mi hermana De la selva De pronto Su llamado A la acción Se perdió En el fluir Infinito De la noche Y el día Ya no llega Hasta mí Cada mañana Exhausta Tras el largo Viaje Ahogada Milia Tras milia En el eterno Grito Macala No Ya no viene más Húmeda todavía De rocío Mañatada Con niños Y con sumisión Un hijo A la espalda Otro en el vientre Siempre 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 Y el rostro Todo Contenido En una mirada Suave Cada vez Que recuerdo Esa mirada Siento Que mi carne Mi sangre Se hinchan Trémulas Latiendo Ante Latiendo Ante Afinidades Y revelaciones Pero ¿Quién Ha impedido Que su Inconmesurable Mirada Nutriera Mi hambre Profunda De camaradería Que nunca Podrá Satisfacer Mi pobre Mesa Y Omame ¿Quién Pudo silenciar De un tiro La noble Voz De mi Hermana De la Selva Que Mezquino Y brutal Látigo De Rinoceronte La azotó Hasta Matarla En mi Jardín Florece La siringa Pero Con un Presagio Maligno En su Flor Purpúrea En su Intenso Inhumano Perfume Y el Verano Aguarda Que el Hijo De mi Hermana Descanse En el En vano En vano Un Chirico Canta Y canta Posado Entre los Juncos Por el Niñito De mi Hermana Perdida Víctima De los Nebulosos Amaneceres De la Selva Ay Yo sé Yo sé Al final Habrá Un Resplandor De Despedida En esos Dulces Ojos Y su Voz Llegó Como un Murmulio Ronco Trajo Trágico Y Desesperado Perdón Bueno Lo tengo Complicado Oh África Patria Mía Oh África Patria Mía Tú al menos No renegarás De mi Heroica Hermana Elia Vivirá En el Altivo Memorial De tus Brazos Bravo A Billy A Billy Holiday Cantora Era de noche Y en la habitación aprisionada por la oscuridad Solo había entrado la luna taimadamente para derramarse en el piso Soledad 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 Y entonces Tu voz Hermana mía americana Vino del aire De la nada Nacida en la misma oscuridad Extraña Profunda Caliente Traspasada por la soledad Y así empezaba la canción Into each heart Some rain must fall Empezaba así Y solo había melancolía de principio a fin Como si tus días no tuvieran sol Y tu alma ahí sin alegría Tu voz hermana En su trágico sentimentalismo Bajando y subiendo Llorando para luego A un trémula Empezar a reír Cantando con tu inglés negro arrastrado Los singulares blues Con tu fatalismo racial que duele Tu voz No sé por qué magia extraña Arrastró a mi soledad Por grandes distancias En la habitación oscura Ya no estaba sola Con tu voz Hermana americana Llegó todo mi pueblo esclavizado Sin piedad Por este largo mundo Viviendo con miedo Receloso de todo y de todos Mi pueblo Ayudando a erigir imperios Y siendo excluido de la victoria Viviendo segregado Una vida en gloria De proscripto De criminal Mi pueblo Transportando a la música La poesía Sus complejos Su tristeza innata Su insatisfacción Billy Holiday Hermana mía americana Siempre seguí cantando Con tu estilo amargo Los blues eternos De nuestro pueblo desgraciado Siempre seguí cantando Cantando Siempre cantando Hasta que la humanidad Hasta que la humanidad egoísta Nos escuche en tu voz Y gire los ojos Hacia nosotros Pero con fraternidad Y comprensión Muy lindo Muy bien Muy bien Ábrannos la puerta Compañeros Ábrannos la puerta Ábranlas rápidos Compañeros Que afuera andan El miedo El frío El hambre Y hay rocío Hay oscuridad Y bruma Somos un ejército Entero Todo Un ejército Numeroso Que les pide Comprensión Compañeros Y la puerta Sigue cerrada Nuestras recias Manos negras Detalle grosero Nuestras manos De dibujos Rudos Y ansiosos Ya se cansaron De tanto Golpear En vano Ay compañeros Abandonen Por un momento La mansedumbre Estancada Del comodismo Gregario Y vengan Si no es así Los invitamos A pirar Sin siquiera Moverse La llave mágica Que tanto codiciamos La aceptaremos Igual Si nos humillan Entregándola Con desdén Lo que importa Es que no nos Dejen morir Miserables Y congelados Afuera En la noche Fría Poblada De ship O quest Lo que importa Es que nos Hablan de la puerta Patrón 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 mío ¿Por qué me pega Sin lástima Con tus ojos Duros Y hostiles Con tus palabras Que hieren Como flechas Con todo tu aire Rico en desprecio Censurador Por mis actos Forzosamente serviles E incluso Con la bofetada Humillante De tu mano Pero por qué O patrón O patrón Contame ¿Qué te hice? ¿Fue haber nacido así Con este color? Patrón No sé nada Como ves A mí Nada me enseñaron Solo A odiar Y obedecer Solo Obedecer Y odiar Sí Pero cuando hablo Patrón Te reís Y también Se ríe aquel señor Patrón Manuel Suárez Del Radio Club Yo no me explico Tu portugués Patrón Pero conozco Mi landín Que es una lengua Tan bella Y tan digna Como la tuya Patrón En mi corazón No hay otra mejor Tan suave Y tan delicada Como ella Entonces ¿Por qué te ríes de mí? Ah patrón Yo levanté Esta tierra mestiza De Mozambique Con la fuerza De mi amor Con el sudor De mi sacrificio Con los músculos De mi voluntad Yo la levanté Patrón Piedra por piedra Casa por casa Árbol por árbol Ciudad por ciudad Con alegría Y con dolor Yo la levanté Y si tu cerebro No me cree Pregúntale a tu casa ¿Quién fabricó Cada ladrillo? ¿Quién se subió A los andamios? ¿Quién ahora La limpia Y tanto la embellece? ¿Quién la trapea La barra Y la encera? Además Pregúntale A las acacias Rojas y sensuales ¿Quién las plantó Y quién las regó? Y más tarde La apodó Pregúntale a todas Las largas calles Ciudadanas Simétricas Y negras Y resplandecientes ¿Quién Les pasó El alquitrán? Indiferente A la malanga Del sol Infernal Y también Pregunta ¿Quién las barrera? Mañana temprano Con la cacimba Que cubre todo Pregunta ¿Quién se muere En el muelle Día a día Todos los días Para resucitar Y mi sangre Se propaga Hasta ser un mar Patrón Cuidado Que un mar de sangre Es capaz de ahogar Todo También ahogarte A vos Patrón También a vos Tiene un poema Para cruz Las traducciones Son argentinas ¿No? Es que es difícil Es difícil Encontrar su obra En En Castellano Vamos Y Y encontré Una página latina Que si tenía Traducciones hechas Y estaba muy bien Claro Pero que está perfecto Sí Está muy bien traducido Es difícil Encontrar su obra Porque En Castellano Es difícil Porque está en Portugués Tiene un poema Para cruz Que se llama Nuestra voz Nuestra voz Se hirió Consciente Y bárbara Sobre el Blanco egoísmo De los hombres Sobre la indiferencia Asesina De todos Nuestra voz Mojada Por la cacimba Del sertón Nuestra voz Ardiente Como el sol De las malangas Nuestra voz A tabaque Llamando Nuestra voz Lanza De marihuana Nuestra voz 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 Luna llena En la noche oscura De la desesperanza Nuestra voz Faro en el mar Tempestuoso Nuestra voz Limando los barrotes Barrotes seculares Nuestra voz Nuestra voz Hermano Nuestra voz Miles Nuestra voz Millones De voces Llamando Nuestra voz Gimiendo Sacudiendo Bolsas Inmundas Nuestra voz Gorda De miseria Nuestra voz Arrastrando Brilletes Nuestra voz Nostálgica De impis Nuestra voz África Nuestra voz Cansada De la masturbación De los batuques De la guerra Nuestra voz Negra Gritando 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 Nuestra voz Que descubrió Lo profundo Donde croan Las ranas La amargura Inmensa Inexplicable Enorme Como el mundo De la simple Palabra Esclavitud Nuestra voz Gritando Sin cesar Nuestra voz Señalando Caminos Nuestra voz Si pala Pala Si pala Pala Nuestra voz Atabaque Llamando Nuestra voz Hermano Nuestra voz Millones de voces Clamando 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 Queda un poema Queda Olga Olga Hola Negra Personas extrañas Con los ojos Llenos De otros mundos Querían Cantarle Tus encantos Solo Desde profundos Misterios Delirios Y brujería Tus profundos Encantos De África Pero no pudieron En sus canciones Formales Y de encaje Ausentes De emoción Y sinceridad Cae lejos Inalcanzable Virgen De contactos Más profundos Y te enmascaraban Como una esfinge De ébano Un amante Sensual Un jarrón Etrusco Exotismo Tropical Demencia Atracción Crueldad Animalidad Magia Y no sabemos Cuantas otras Palabras Llamativas Y vacías En sus esquinas Formales De encaje Todo era negro Excepto tú Y afortunadamente Menos mal Que nos dejaron Con la misma sangre Los mismos nervios La misma carne El alma El sufrimiento La gloria única Y sentida De cantar Con emoción Verdadera Y radical La gloria Conmovedora Del canto Todo arrugado Moldeado Fundido En esta sílaba Inmensa Y luminosa Madre Y hasta aquí Ha sido la presentación De Noemio de Sousa Que espero que os haya gustado También a los Telespectadores Para mí ha sido una sorpresa Muy grata La verdad Encontrarme a esta poeta africana Y con tanta fuerza Porque sus poemas Son Para nosotros Parece que los produjo Cuando estaba ahí En plena revolución Después Parecía que era como Poemas Hechos para lo social Porque Después Solamente escribió Para cuando murió El presidente ¿No? Mozambiqueño Me parece Que fue un mandato ¿No? Ella Pero fue muy valiente De ponerse a escribir Y Muy bien Esa triple ¿No? Que hablaba de que era una mujer Era negra Y encima El colonialismo ¿No? Éramos también Encima poeta Tenía todo Pero qué buena poesía Además de la denuncia Que hace Qué bien En la poesía Qué bien escrito ¿No? Es perfecta Es muy Muy bonita Muy bien Te amplía No solo ves esto mismo Digo Que es una poesía Que amplía Que puedes ver Toda la situación Que te habla de la poesía También ¿No? Que también te habla De la poesía Nuestra voz Con grillete ¿No? Dice Muy linda La manera Sí Muy bien Laura Gracias A vosotros Porque así Con estos encuentros Gracias a vosotros También Porque Con el grupo Aquí que hacemos De poesía más poesía Pues es importante Porque Es ese impulso Esa fuerza También Para que investiguemos Para que traigamos Otras poetas Para que sigamos Sumando Y Darnos cuenta Que somos un grupo ¿No? Que la poesía Sin otro Es imposible Y daros las gracias Por eso Que estáis despertando ¿Qué dicen por ahí? No se escucha ¿Qué? ¿Qué dijeron? No sé No escuché No, pero que muy fuerte La voz de África ¿No? Que está Que hemos Que has traído hoy Que tenemos aquí Pero que fuerte La voz de África Que hay que atenderla Porque debe ser También Sabemos Así un poco Más de historia ¿No? Del desarrollo De De los pueblos De la humanidad Claro Claro Porque la poesía La verdadera historia De los pueblos ¿No? Como dice Miguel O'Germenaza Como en una misma época Hay Cosas simultáneas Y tan diferentes De siglos diferentes Como la lectura De lo que te dicen En los libros A lo que te dice La poesía Como hay una diferencia Abismal ¿No? Como te ves las cosas De otro prisma ¿No? Y como te relata Otras cosas Diferentes a lo que te dicen En los libros de historia ¿No? Claro La poesía Te hace revivir Te hace un acontecimiento Y te hace Revivir el acontecimiento No es que te lo cuentas No es una narración ¿No? Está vivo Es como otra verdad Otra verdad Porque claro Si se Si se escribe Desde el colonialismo La diferencia ¿No? La fuerza que tiene El poema La verdad que te dice En la poesía ¿No? Claro Porque sigue pasando Y eso Pero que te dicen Que te transmiten Pero no te dicen No realmente Lo escriben Desde otro lugar No se escribe Como no sea un poeta Que te Que te escriba Eso No te enteras ¿No? Claro Que importante Que son los poetas Lo denuncian Nos quitaron todo Pero no nos quitan La voz ¿No? Le suena como Alguien Algún blanco Escribiendo Sobre los negros Y dice que no Además En un poema Describe ¿No? Como que Dicen Como de encaje ¿No? Como que es algo superficial Pero no tienen esa fuerza ¿No? Esa Esa pasión ¿No? Y lo verdadero ¿No? Que te hablan ellos Bueno Muy bien No se escucha Cruz Que está hablando Creo que Que fuerte Nosotros hicimos Todo el trabajo ¿No? Es nuestro país Encima Y vosotros Por la cara Os lleváis Todo ¿No? Nosotras Hacemos este trabajo Para que se Para compartir Para que se Hundir Esas voces ¿No? Claro Si es como un amplificador ¿No? Como un megáfono ¿Eh? Atender también aquí Claro Porque también en los periódicos Te cuentan tantas noticias Dispares Como si fuesen iguales Que al final No te enteras un poco Digo Pero la poesía Te hace sentir Te hace darte cuenta De 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 Que está pasando En realidad De que te puede pasar a ti Digo Te pueden Te implica De las cosas que tienen valor También Porque Al final Todo Los medios Que hablábamos También antes Que te confunden Porque te mezclan Todo La paja Que para encontrar el grano Es muy complicado Y fíjate con el fenómeno De la inmigración ¿No? De De Como también Hay Hay rechazo Y nos damos cuenta De que hemos ido A expoliar sus tierras Y Y A llevarnos a esclavos Es que Es muy fuerte Es que estábamos diciendo Que fue El siglo pasado Es que Dicen que era el negocio Más rentable Claro Los esclavos El más rentable El más rentable Lo de las pateras Sigue siendo un negocio Lo que pasa Que ahora no tenemos Ni siquiera que ir A robarlos A África Ahora Vienen Con las pateras Pero luego los explotamos Mundo, mundo Y se ríe Claro que vamos a hacer No vamos a llorar Pero es Escribir Increíble ¿No? Seguir el ejemplo De esta mujer Es valiente Porque ella escribió Ya desde jovencita Escribía con las iniciales Porque sabe Que si no Las liquidamos Vamos Que nadie podía hablar así Hay productos Que la poesía No es que no sirva para nada Que además De lo que hace A cada uno Hay productos La revolución La revolución al final Consiguieron La revolución Tiene su poeta Alguien tiene que escribir De eso Denunciar de eso Para que luego Eso pueda hacer Cientos de años O a lo mejor No tanto Pueda tener su eco Social Y ahora También Tenemos que denunciar Un montón de cosas Que están pasando ¿No? A nosotras A lo mejor No nos toca denunciar La cuestión De la esclavitud negra Pero otras cosas La esclavitud sin color La esclavitud moderna Bueno Muchas gracias Laura Muy bien Vale Gracias La semana que viene Y recordamos En www.poesíaos Máspoesía.com La revista Cada semana Tenemos el texto De todo lo que hemos trabajado Tenemos el vídeo Y tenéis Todos los programas anteriores Os podéis suscribir Es gratuito Una revista gratuita De poesía Así que Si somos más Podemos ser mejores Podemos Digamos Recordar El homenaje A Rodolfo Alonso Recientemente Pasecido Poeta En el número 105 Yo lo publiqué Lo puse en Facebook Fallecido esta semana A los noventa y tantos años Muy bien Bueno Menos mal que nosotros Hacemos los homenajes Antes de que fallece Vemos ahí nuestro programa Muy bien Así que Nuestro homenaje A Rodolfo Y gracias por su labor En la traducción Y la poesía Por supuesto Así que Seguimos Bueno Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video